2-1 para el buen barrio, silencio, suba, 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 suba suba la mano y canta conmigo que se sienta en el barrio vamos a ver si quieres duerme apuente yo no estoy pensando en lo que estás haciendo si somos la menos y así nos quedan ustedes si somos la menos como cuando nos llevan no me faltan para no porque se lo lleva si somos la menos como cuando nos llevan no me faltan para no porque se lo lleva y si cuando yo pasas el barrio vamos a ser feliz, vamos a ser feliz feliz en un cuarto que ha ganado en un cuarto y si cuando yo pasas el barrio vamos a ser feliz, vamos a ser feliz feliz en un cuarto yo no estoy pensando en un cuarto no estoy pensando en un cuarto que ha ganado en un cuarto que ha ganado en un cuarto que ha ganado en un cuarto Dios te bendiga mi ciudad, para un pronto paseo Tres, dos, arriba, 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 arriba Muchas gracias mi gente Gracias por ver el video Gracias